A ver que se empiecen a conectar acá la bandita Empiecen a darle, empiecen a comentar 2% de batería Pero ya estamos aquí a dos calles Pues amigos El día de hoy nos ha salido todo mal, 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 mal Fuimos a un lugar cerca del metro niños héroes a grabar Y lamentablemente no se pudo Teníamos el permiso del Instituto Nacional de las Bellas Artes Y pues nos cancelaron ¿Qué onda Aldo? ¿Qué onda Yair? Sí, fuimos a grabar y nos cancelaron Entonces buscamos otro spot que era... ¿Toma? Se apagó Pero ya para dónde era Debe estar o qué sigue Sí, ¿me escuchan bien? Buscamos otro spot que era unos edificios que se estaban derrumbando Por lo de el terremoto del 19 de septiembre de 2017 O sismo, no recuerdo bien qué fue Entonces, pasó Citlaly Hola, hola, saludos cordiales de su amigo Eric Gunner ¿Qué onda? Ah, ¿qué onda? Sí se escucha y se ve bien Entonces, pues... Esta semana no ha sido de exploraciones Estamos acá con Richard Estás el... Hemos intentado... Estrenando su camisa Sí vamos a subir el video de Tlatelolco Mañana lo voy a editar Y yo creo que mañana mismo lo subo Pero esta semana no nos ha salido nada bien en las exploraciones De hecho, hace ratito ya nos habían dicho de otro lugar Que sí podíamos accesar Que regresáramos más tarde y todo Y nada Ahorita vamos a la tercera locación del día de hoy A ver si podemos Nos dijeron de un deportivo que está abandonado aquí por... Apatlaco Entonces... Vamos a ver Ojalá todo salga chido Y... No traigo reloj Pero pues... Ya más o menos está todo eso Vale, verga, mi chaval Ya va, la verga, mi chaval Métanse pa' acá Métanse pa' acá Métanse pa' acá Métanse pa' acá Sí, 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 sí Sigue ahí, sí, sí Sigue ahí, sí Echa teléfono aquí Sigue Echa la verga A la verga, güey Echa todo Echa todo a la verga A la verga pa' allá No me veas, no me veas A la verga A la verga Nos trajimos los chulos, mi papi Ya coronamos, papi Ya coronamos, mi chavo A la verga, no me veas A la verga, no me veas